José Trinidad Reyes José Trinidad Reyes, conocido como un dramaturgo, poeta y educador. José Trinidad Reyes, el primer poeta hondureño, nació en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797. Sus padres fueron Felipe Santiago Reyes y Doña María Francisca Sevilla. Eran considerados modelos de bondad. A los 18 años Reyes salió de Honduras y desarrolló estudios de bachillerato en filosofía, teología y derecho canónico en León, Nicaragua. En 1824 la guerra civil en Nicaragua estalló y obligó a Reyes a salir para Guatemala. En Guatemala se hospedó en un convento en el que le dejaban libres las prácticas religiosas. Se dedicó a la lectura y estudio de las ciencias y a la lectura de los clásicos latinos y castellanos. Regresa a Honduras en 1828 y fundó la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que terminaba siendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En 1829 estalla la revolución y José queda en su patria y decide en ella ejercer el sacerdocio, fundar la universidad, cultivar la música y pulsó el interés a la poesía. También fue diputado del Congreso Nacional y el primer hondureño en defender los derechos de la mujer. Sus obras principales, Las Pastorelas, narran la vida de los pastores con matices místicos y religiosos. El Papa Gregorio, siglo XIV, lo designó obispo de Honduras, pero otro sacerdote fue nombrado para esa posición. Como fundador y rector de la universidad, se dedicó la educación de la juventud. Escribió un compendio de física. Como filarmónico compuso la música que acompaña de sus producciones poéticas y la de algunas misas. Introdujo el primer piano en Honduras. Como diputado trabajó para el bien del país. Como poeta produjo himnos patrióticos, poesías amatorias, cantos elegíacos, villáncicos, sátiras y epigramas, y sus pastorelas Noemí, Micol, Neftalia, Zelfa, Rubenia, Elisa, Álbano y Olimpia. Falleció en septiembre de 1855 en Tegucigalpa. Pensamiento político. José Trinidad Reyes es reconocido como el primer defensor hondureño de los derechos de la mujer. Esto se ve reflejado en sus pastorelas, donde los personajes femeninos son mujeres fuertes que dan a conocer como piensan. Un famoso escrito del padre Reyes, escrito bajo el seudónimo de Sofía Segers, es un manifiesto feminista, donde Reyes aboga sobre la importancia de que las mujeres se educaran. Muchas de las ideas expresadas por Reyes están inspiradas en los pensamientos socialistas franceses y en las ideas ilustradas de la revolución francesa, de las que el padre Reyes en su faceta política divulgó activamente. Pensamiento cultural. Como aporte a la cultura, el padre Reyes escribió varias pastorelas, las que son consideradas las primeras manifestaciones teatrales en Centroamérica. A la vez, la representación de las pastorelas estableció los cimientos en Honduras para la posterior aparición del teatro. Las pastorelas eran presentadas por el padre Reyes en las iglesias de Tegucigalpa. Una de las pastorelas más conocidas en Navidad Nuestra, que se ha convertido en un clásico del teatro hondureño contemporáneo por su mezcla armoniosa de las diferentes tradiciones de la Navidad hondureña. Otras pastorelas del padre Reyes incluyen Noemi, Mikol, Selfa, Rubenia, Elisa, Álbano y Olimpia. El padre Reyes consideraba la importancia de las artes, especialmente del teatro, como un instrumento para civilizar y hacer progresar a las naciones. Durante su vida en Tegucigalpa, el padre Reyes libró grandes batallas contra los excesos del fanatismo y la superstición política y religiosa. Aportes a la construcción de las instituciones del Estado Hondureño El padre Reyes instala en casa de gobierno, el 14 de diciembre de 1845, la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, precursora de la Universidad Autónoma de Honduras. Finalmente, el 19 de septiembre de 1847, el padre Reyes funda la Universidad Autónoma de Honduras y se convierte en su primer rector. En 1847, el padre Reyes organizó la primera biblioteca de Honduras, llamada Biblioteca de la Academia. Seguidamente, el padre Reyes instala la primera imprenta del país, Imprenta de la Academia, la cual fue llevada a Honduras por el general Francisco Morazán en 1829, después de confiscarlo en Guatemala. En marzo de 1855, el padre Reyes publicó sus lecciones elementales de física con la Imprenta de la Academia, el cual se convirtió en un libro de textos para la juventud de la época. También el padre Reyes se destacó como restaurador de monumentos eclesiásticos, iniciando en 1835 con la reedificación de la Capilla del Templo de la Merced y los templos de San Francisco y de El Calvario. Asimismo, el padre Reyes edificó los pequeños templos de Las Casitas, el Templo de Surahuara y el de Suyapa, famoso por su pequeña virgen. Apoyó a la vez al señor Antonio Tranquilino de la Rosa en la reparación de la iglesia parroquial de Ucigalpa, que estaba en ruinas debido a terremotos de 1809. La Revolución de 1829 causó que el padre Reyes permaneciera en Honduras. A partir de ahí, obtuvo varios cargos a lo largo de su vida, como ser un sacerdote. Él fue humilde, abnegado y caritativo. Contribuyó eficazmente a la reparación de los templos de Tegucigalpa. El Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Honduras. También fue un filarmónico. Él compuso la música que acompaña a varias de sus producciones poéticas y la de algunas misas. Al igual, introdujo el primer piano en Honduras. También obtuvo el cargo de diputado del Congreso Nacional. A diferencia de los demás, él trabajó para el bien del país. No pulió su obra, ni pensó en la inmortalidad. Reocijar y moralizar a su pueblo fue su principal tendencia. Y uno de sus mayores cargos fue ser fundador y rector de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que más adelante vendría a ser la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se dedicó mayormente a la educación de la juventud hondureña. En conclusión, José Trinidad Reyes demuestra ser un prócer moderno para Honduras. Abogaba a favor de ideas controversiales y modernas de su tiempo. Reyes es reconocido como el primer defensor hondureño de los derechos de la mujer. Y como mujer estoy agradecida con su trabajo, ya que de sus frutos salieron los derechos que las mujeres tenemos en el presente. Reyes demuestra ser un hombre culto al promover las actividades como el teatro y las pastorelas. En corto, José Trinidad Reyes fue un hombre justo que peleó por defender a todos los hondureños por igual. Además de estas labores, se destacó como político, reformador, educador y compositor. El padre José Trinidad Reyes también se destacó en el área de la literatura. Cultivó con éxito composiciones poéticas cortas, relacionadas muchas de ellas con el tema de la Navidad. También fundó la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. También la imprenta y la Biblioteca de la Casa de Estudios, la misma que hoy lleva su nombre. ¡Gracias!